Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar un video tutorial de cómo se usa el robot aspirador Arroventa. En su día buscamos mucho y nadie sabía cómo se utilizaba con él. Arroventa puede hacer varias cosas, desde traer con desayunos a los labios, hasta jugar contigo como si fuera un mando teledirigido. Hoy mi robin se puso mala de una patita, así me había llegado de unas pedidas. En ese caso le dais la vuelta, desatornilláis las patitas, y le sacáis los pelos que tengan rostados y ya funcionará de nuevo. Otra cosa muy importante es cómo vaciarla. Calcar aquí y empujar para atrás. Y una vez que lo tengáis, se le abre para aquí, para arriba al depósito. Una de las preguntas más frecuentes es cómo vaciarle la basura, porque buscamos en internet y no sabíamos vaciarla que no traía instrucciones. Le encanta esconderse debajo del sofá. Reventa. Es muy alérgica al sol. Reventa. Si Reventa mira al sol, se parará y no querrá seguir. Otra cosa que más le gusta es comerse las plantas. Por eso cuando aspiréis, tenéis que ponerlas en alto. Reventa. Además me encanta comerse los juguetes. Reventa. Si le dais a este botón, la mandáis para casa. Reventa. Reventa, ¿tu casita está ahí? Vamos Reventa. Vamos Reventa. Reventa. A casa. Hemos hecho unas rodajas de madera que están a secar. Hay algunas que se me abrieron con el sol. Quedan muy bonitas. También hemos puesto una de madera. Muchísimos cuentos. Muchísimos cuentos. Este se llama La isla del tesoro. Este es muy extraño porque está en 3D. y tienes que acercarte a la imagen y luego irte alejando con los ojos. Empezarás a ver cosas en 3D. bien. Bien. Hoy he hecho yo la cama de mis papás. Es que aún tengo que mejorar un poco. Aquí tengo la mochila del cole para mañana. Bueno, amiguitos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao, chao.